Hola vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de El Imperio Mecha Samurai de Peter Thierras La novela la publica el sello Nova con una edición de tapa blanda con solapa en tamaño y otros detalles encaja perfectamente con la novela de Estados Unidos de Japón y tiene 441 páginas en las que vamos a conocer a Mac en su camino hacia la cabina de un mecha Clave número 2 El chorro en esta historia dramático, lúdico, festiva sobre mechas es Mac un joven que ha resultado huérfano después de los enfrentamientos entre el imperio japonés y grupos terroristas que intentan desestabilizar el control del imperio japonés en la zona y ha resuelto en convertir todo el fervor y toda la pasión que sentían sus padres por el cuerpo de mechas en su motivación personal para convertirse en piloto de mechas así que pasa todo el tiempo posible entrenando con la portical que vendría a ser un equivalente al móvil mezclado con consola pero con realidad virtual y usable para todo que tienen en Estados Unidos de Japón para desarrollar todas sus capacidades y superar el examen práctico de mechas porque lo que viene siendo el resto de materias lo lleva un poco peor pero él se enfrentará a todas las pruebas necesarias para ser piloto de mechas Clave número 3 La estructura de la trama de esta novela nos corresponde con el viaje del héroe de una forma bastante básica y en este caso Peter Tierras ha intentado dar una vuelta de tuerca a este tipo de historias intentando introducir la autoevaluación constante que hace con sus personajes con los diferentes nuevos acontecimientos que va introduciendo en la historia para que el personaje principal, Mac, tenga que volver a revaluar todas sus convicciones y evolucionar a lo largo de la novela en diferentes ocasiones, en diferentes puntos clave y demostrarnos el cambio siempre intentando que no haya ese punto de obstinación que solemos encontrar muchas veces en los personajes que marcan el complejo de héroe dentro de historias como estas y nada, es una forma muy distinta de ver una novela que dentro de lo que cabe tiene como una estructura y unos rasgos muy muy habituales y está ambientado ya de por sí en un escenario bastante distinto del habitual así que sorprendes Otro de los rasgos de la trama es que en arcos mucho más principales están muy filtrados por el personaje principal por lo tanto no los percibimos de primera mano, siempre percibimos las consecuencias y el personaje tiende a ser más reactivo que activo en cuanto a la disposición de los conflictos de la novela por lo tanto vamos a tener esa sensación de que no hay nada exactamente bajo el control de los personajes Los personajes son ese elemento de la novela que por más desconcertante que parezca también es el más difuso de la novela estando todo filtrado desde el punto de vista del personaje protagonista tenemos que muchos de los parámetros principales de desarrollo de los personajes se van viendo de una forma bastante efectista que avanza de una forma menos orgánica de lo que nos cabría esperar como lectores encaja muy bien con la propuesta que hace el autor por su forma de narrar por su forma de proponer los acontecimientos que van ocurriendo no solamente en cuanto a la trama sino también en cuanto al personaje principal y a la autorreflexión que hace este en su desarrollo a lo largo de la novela ha propuesto bastantes personajes, un número bastante interesante de ellos y aunque creo que el no haberse centrado en ninguno de ellos en concreto y haber ido desarrollando cada una de esas pequeñas pistas por separado hace que los personajes queden un poco más anecdóticos mientras que el personaje principal ha quedado de forma bastante más rellena que el resto del elenco una de las cosas que me ha encantado más de todos estos personajes es que consiguen imbuirte de su fervor, de sus motivaciones y de esa fuerza vital que desprenden a través de las páginas es lo que hace moverse al lector a través de la historia clave número 5 la forma narrada de Peter Thiers tiene bastantes peculiaridades sigue manteniendo esa forma explícita de mostrar la violencia de mostrar las consecuencias de esta y de cómo hay que enfrentarse a los actos propios también sigue teniendo esa tendencia a ser efectista a ser bastante seco a la hora de tener diálogos y también a la hora de proponer unas descripciones bastante escuetas y por lo general un texto conciso y concreto esto nos da como resultado una novela que incluso algún lector le puede resultar escueta en cuanto a la autoelaboración que hace el personaje principal de sí mismo dado que es una novela por otra parte en la que la reflexión propia del personaje debería ser la mayor protagonista comparte protagonismo con la acción una acción que por otra parte intenta acoger siempre la mayor cantidad posible de protagonismo no solamente para el personaje sino para el resto de la trama y otros elementos que van girando alrededor de la historia intentaba mantener ese equilibrio entre dar acción y a la vez tener unos personajes bien desarrollados una trama coherente, bien desarrollada y una historia que se moviera a través de las páginas y no solamente un montón de peleas casuales creo que ha quedado todo bien hilado ha habido bastante equilibrio entre todo ello y eso es lo que ha conseguido que el lector se sienta muy satisfecho con esta historia hay un componente que podríamos llamar fanservice hace acto de presencia con numerosas referencias un montón de singulares menciones que podrían recordarnos a cosas a los que muchos de los fans de los videojuegos del anime, del manga y de historias de ficción estaremos relativamente acostumbrados la gente que le gusta la cultura popular seguramente se sentirá muy identificado con algunas de las referencias que aparecen aquí o que son lo suficientemente concisas como para que la gente que se ha relacionado hasta algún cierto punto con ellas pueda darse por aludida clave número 6 en general creo que la novela está muy bien cohesionada y si algo tengo que señalar es la cantidad ingente de referencias gastronómicas que hace el autor uno de los objetivos principales que tiene esta novela es ampliar ese escenario donde se desarrolla la acción a ese imperio japonés en una realidad alternativa en la que Alemania y el imperio de Japón han ganado la segunda guerra mundial y desarrollar ese entorno cultural, social y, por qué no, gastronómico parece uno de los grandes retos que se propone el autor a la hora de sacar esta segunda historia en ese escenario por lo tanto ha hecho que abunden la cantidad de escenas en las que los personajes mantienen conversaciones, diálogos o simplemente se desarrolla una escena en la que están comiendo se describen comidas con una minuciosidad de detalle que a mí me parece asombrosa me entraba hambre es una forma de introducirnos también a esta otra forma de conocer la cultura y luego por otra parte uno de los detalles que ha conseguido realmente resaltar esta novela es que consigue que el lector vaya leyendo con mucho más ímpetu a lo largo de la lectura empieza de una forma relativamente pausada y aunque no sienta ninguna expectativa va sorprendiendo al lector a manchas forzadas va generando una cantidad de giros y de sorpresas y de impactantes propuestas a lo largo de la novela que encaja muy bien dentro de lo cotidiano dentro de lo realista hace que sea bastante verosímil a pesar de lo sorprendente que puede llegar a parecer en ese primer plano inicial sobre todo a la hora de introducir la acción en general creo que me ha motivado muchísimo la novela ha conseguido motivarnos muchísimo y os animo a que la descubráis El imperio meca samurai ha conseguido llevarme de nuevo al escenario de Estados Unidos de Japón con un tono un poco más inocente con una mirada un poco más exploradora e intentando descubrir un poco más cómo es ese escenario donde Peter Thier ya se está desarrollando sus historias a través de unos personajes relativamente cercanos generar esa conexión y a la vez darle al lector esas escenas de acción más extensas que estaban pidiendo así que para los fans por los fans y de los fans me encantó la novela la he disfrutado muchísimo y os invito a que la descubráis como también os invito a que si no estáis suscritos al canal lo hagáis lo antes posible para seguir descubriendo novelas como esta también os invito a que si os ha parecido interesante el vídeo lo compartáis y eso es todo por mi parte nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!